Amigos de Lucha Libre entre nosotros, muy buenas tardes, noches, días, a la hora que nos estén siguiendo nos encontramos con la gran ganadora de este triangular femenil en la arena Shaolin, la primera lucha de la noche Ishtar, cómo te encuentras, cómo te sientes, el recibimiento de la gente primero que nada Pues mira, es un lindo público, gracias a todos los que asistieron, la verdad excelente trabajar con dos grandes luchadoras que pues lo dieron todo, pero aquí no importa que se hayan unido o que no se hayan unido pues la verdad vine a demostrar quién es Ishtar y pues se demostró Para 2022, ¿qué podemos esperar? Ya nos estamos recuperando después de una pandemia que nos golpeó por todos lados y a todos, ¿cómo te sientes? Más que nada ya tener a gente en las arenas Pues mira, otra vez se vuelve a sentir esa emoción, adrenalina que sentíamos antes y pues ahorita que se va a quitar la pandemia esperemos muchísimas funciones más a esperar a todo este bello público que ama la lucha libre y por qué no, que vayan a ver a su persona favorita dentro de este bello deporte Muchas gracias y pues el saludo para la gente de Toluca, de Xonacatlán Bueno, un saludo enorme a toda esa gente linda que se dio la cita hoy de venir y a todos los demás que no pudieron asistir, pero pues esperemos que esto siga llenándose Un saludo enorme a Xonacatlán, de parte de Ishtar Bueno, sigan a todos ellos, por favor no les pierdan pista Muchas gracias, continuamos amigos Chau! 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 Chau!